¡Largaron el Handicap! Por dentro corre número uno, Doña Lágrima. Viene cerrando la marcha número dos, Linda Gloss. Frente al posto de marcatorio, deron 600 a los participantes del Handicap. Ante Diem, vuelca en el codo, van a azar su ingreso a la recta final. Lo están haciendo en estos instantes con la puntera. El 3 Emperadora mantiene ventaja sobre el 5 Tarde Libra. Abierta, va resueltamente en busca de la vanguardia número 4, Meta Order. Más abierta lo viene haciendo el Saito Erequiz. Descuentan los últimos 250 metros de carrera con el 3 Emperador. En la vanguardia, accionando con ventaja sobre el Saito Erequiz. Que se lanza rápidamente en busca de la puntera. La tercera posición para el 4, Meta Order. Último 100 metros de carrera abierta. Domina el Saito Erequiz. Saca ventaja sobre el 3. Pocas metros por el disco con Jorge Peralta. Si por el Saito Erequiz. Con la apreciable ventaja sobre el 3 Emperadora. Tercera y 4, Meta Order. Y cruzaron el disco.